Hoy los saludamos desde las oficinas de la Unidad de Gestión de Riesgo Nacional, donde ha sido directriz del señor gobernador a venir a dar un balance de las afectaciones que hemos tenido por el fenómeno de la niña 2022, donde hemos sido recibidos por altos funcionarios, como es el doctor Oscar Goyoneche, su director general, como también nuestro doctor Jaime Matiz, su director de reducción de riesgo, donde con ellos hemos conversado y le hemos pedido respetuosamente que nuestro departamento sea vinculado al plan de acción de desastre nacional, que ha sido decretado por el doctor Gustavo Petro, presidente de Colombia. Hay muy buenas expectativas para el departamento de Casanare. Le dimos a conocer también siete proyectos que están radicados para el desarrollo de nuestro departamento, para estas obras que necesitamos, para empezar a mitigar el riesgo en el departamento para el fenómeno de la niña. Dios me los bendiga. Seguimos trabajando, no paramos.